Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal. Espero ya te hayas suscrito. Por aquí va a estar la cajita donde dice subscribe para que te lleguen las notificaciones cada vez que haga un nuevo video. Y pues bueno, en esta ocasión quiero hablarte sobre la importancia de incluir meriendas entre tus tres comidas principales para mantenerte con energía y también para mantener al bebé bien nutrido, ¿ok? Ok, recuerden que desde ahorita tu bebé está empezando a probar la comida que tú estás consumiendo. Así que asegúrate que sea comida de calidad. Y aquí se me ocurrió ahorita hablarte un poquito de algunas meriendas porque hay muchas opciones que puedes incluir entre comidas que te van a ayudar muchísimo. Y también quiero hablarte un poquito de un tema que quizás es un poquito tabú, ¿no? Es la constipación. Obviamente nuestros intestinos están, el bebé los está empujando hacia arriba, el espacio que hay para que la comida se procese, pues no es lo mismo. Y quizás ocupes una ayudita ex, entonces te voy a hablar un poquito más de algunas cositas que yo he estado haciendo que me han ayudado tremendamente, ¿sí? Aparte, es importante que estés tomando tu prenatal, tus vitaminas y calcio si es que lo necesitas, o cualquier otro tipo de suplemento que tu doctor te haya recomendado. Así es que bueno, aquí vamos a empezar. Para empezar, ¿qué tengo acá? Tengo una riquísima malteada que me hice. A esta malteada le puse keo o la col rizada, le puse un poquitito de piña y le puse una bebida, mi malteada favorita, que es una proteína alta en superalimentos, ¿sí? Está compuesta de superalimentos. Me siento muy cómoda consumiéndola durante todo mi embarazo. Me ha ayudado mucho con antojos, especialmente con la digestión. O la verdad, lo que yo hago todos los días, me tomo una malteada y a veces me tomo una, me como dos ciruelas, ciruela pasa, plums, que me ayudan mucho a tener una buena digestión para que el problema de la constipación no esté ahí, ¿sí? Entonces, obviamente esto me ha ayudado, pero también el consumo de agua. Bueno, agua, agua, el agua es vida, estamos compuestos principalmente por agua, el bebé está creciendo en una burbujita llena de agua, ¿ok? Así es que quiero asegurarte que te estás hidratando muy bien para que todo lo que consumas, pues, pueda pasar y pueda ayudar en el proceso de la digestión, ¿no? Entonces, mi bebida, la malteada, si estás interesada y quieres saber qué tipo de proteína utilizo, esta es una proteína vegana, déjame saber, mandame un mensajito, que con muchísimo gusto te puedo compartir más sobre la proteína que yo utilizo, misma que los doctores no han tenido ningún problema que yo la sigo utilizando, y yo, feliz de la vida. Bueno, antes de entrar a estas, algunas ideas de meriendas. Para empezar, yo siempre trato que mis meriendas, por lo general, mis meriendas son fruta y vegetales, ¿sí? Hay veces le agrego un poquito de grasa saludable, como las almendras o la nuez, pero depende, hay veces, o un quesito de esos larguitos, que me los sacaba y se me olvidó comprar más. Pero bueno, yo trato de que sean. Uno de mis antojos y de mis snacks favoritos es el pepino. ¡Ah, el pepino! Yo trato de comprarlo orgánico. Me gusta nada más en trocitos, con un poquito de limón, salecita o chilito. ¡Wow, deliciosos! Aparte, el pepino es muy alto en fibra y está compuesto principalmente por agua. Así es que ese es el tipo de meriendas que te va a saciar y que no te va a hacer sentir como que en hambre. Y aparte, es muy bajo en calorías, así es que súper bien. Otra de las hermanas que me gusta también son las zanahorias pequeñas. Hay veces las consumo con jamas, o hay veces que nada más así. Ahí me gusta estar bruñendo. No, obviamente es un puñito pequeño. Tienes que, las meriendas tienes que, como todo, tiene que ser en moderación. Y pues bueno, jícama. Cuando hay jícama que ahorita no hay, ya me la cambié. También la jícama es otra de mis meriendas favoritas, ¿no? En fruta, de la fruta que tengamos en casa, perfecta. Una cosa que sí es súper importante, tener cuidado con el consumo de frutas, porque muchas veces decimos, ah, es fruta, es saludable. Lo es. Pero al final del día es azúcar. Entonces no te debes de exceder. Por ejemplo, yo solamente consumo dos porciones al día. Ok, ya sea una pera manzana, una pera, ay, una pera, que está viva, o un plátano. Hello, güerito, ¿dónde andas? No. O, no sé, dependiendo de la fruta que tengas, por lo general yo me voy por frutas de temporada, o me voy mucho también por las frutas altas en antioxidantes, como las, los blueberries. Los blueberries, o sea, los arándanos, las fresas, las frambuesas, todo lo que es berries, es una excelente fuente de antioxidantes y frutas muy bajas en azúcar, que te van a ayudar también muchísimo a sentirte desasiada y no le estás agregando muchísimas calorías a tu alimentación. Claro, tus tres comidas principales son clave, pero aquí te estoy dando unas cuantas ideitas que puedes meter entre comidas. Aparte, recuerden, no sigan ese, ese dicho, ese mito que está allá afuera de que estás embarazada, debes de comer por dos. No, hay que tener cuidado, porque precisamente por dejarnos ir por eso, es que muchas personas tienen problemas durante el embarazo, como problemas de salud, como un diabetes gestacional, la preeclampsia y otras cosas que se pueden derivar. Ahora bien, se me atojó mi chile, déjame dar una probadita, porque está bien rico, nomás que quedó bien espeso, porque le puse la col rizada, que realmente mi proteína no ocupa nada, pero se me antojó la col rizada, y esta es otra forma de seguir consumiendo más vegetales, vegetales verdes altos en fibra y en hierro. Hasta bigotes me quedaron. Bueno, y por último, esto es lo que yo estoy consumiendo en cuestión de las vitaminas que le estoy dando a mi bebé, el prenatal. Miren, el prenatal, todo esto yo lo compro en la tienda de Home Foods, no me están pagando por recomendarlos, pero yo hice mis investigaciones. Cuando me di cuenta que estaba embarazada, pues lo primero que me di cuenta es que tienes que empezar a tomar un prenatal. Y fui corriendo a la farmacia con muy poca información, me compré uno, yo me fui por el más carito, porque dije, ah, pues este va a ser entre más caro, más mejor calidad, ¿no? No siempre. Entonces yo lo llevé, y cuando tuve mi primer cita, se me enseñó el doctor y dijo que no lo recomendaba porque no estaba aprobado y que estaba, simplemente no me lo recomendó. Él me dio recomendación de unas, de otras pastillas que les podía encontrar en la casco. Se me hizo demasiado raro, y al final yo me puse a pensar, bueno, doctores conectados con medicinas, con estos laboratorios, es negocio. Y yo hice mis propias investigaciones. Aparte, obviamente al leer un poco, pues entendí, es importante que te estés tomando un prenatal, una vitamina, y que el DHA también esté presente. Ahora bien, yo incorporé el calcio porque, como ustedes saben, yo estoy siguiendo un estilo de vida vegetariano, entonces realmente no consumo mucho los productos derivados de las vacas, que obviamente leche, que es lo que más recomiendo. Toma leche para el calcio, ¿no? Entonces yo no lo estoy haciendo. Yo consumo leche de almendra o de coco. Por eso es que yo le agregué una dosis de calcio. Obviamente, ya que compré esto, que lo consulté también con otras chicas que tienen muy buenos conocimientos en esto y que han pasado por este proceso del embarazo, me lo recomendó, de hecho, me lo recomendó mi instructora favorita, una de las entrenadoras de los programas de ejercicio que yo hago en casa, que si te estás interesada, avísame, también te puedo dar más detalles. Y yo le mandé un mensajito, ella súper linda, compartió conmigo lo que ella estaba haciendo. Así es que investigué, al final del día le llevé esto a mi doctor y, perdón, de hecho, hasta me felicitaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que me hice la tarea. Asegurarme que estaba consumiendo algo de calidad. En este caso, todo esto está basado en plantas y no realmente no lleva muchas cosas químicas que nunca sabes qué es lo que estás consumiendo, que quizás no le pueda ayudar mucho a tu bebé, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo he seguido consumiendo. Todo esto yo lo he encontrado en la tienda de Whole Foods y, pues, estoy feliz porque yo sé que es algo más natural en conexión con mi súper malteada, que me ayuda, me nutre, me ayuda ir al baño, al igual que los plums. Y, bueno, aquí algunas ideas de merienda. Pero también, al final del día, recuerda que todo es moderación, las porciones son súper importantes y también en eso yo te puedo ayudar, es que mandame un mensajito. Y recuerda, el agua, el agua es vida. Así es que el agua debe de estar presente. De hecho, debas siempre andar con tu galoncito de agua para todos lados, ¿ok? Pues, bueno, espero que te hayan gustado estas ideas, que le hayas encontrado valor a este video. Y si es así, te pido que lo compartas con más amigas para que vengan al canal, se suscriban y, pues, espero que también aprendan algo. Así es que gracias y, de nuevo, no se te olvide suscribirte, compartir el video y estar al pendiente para el próximo, porque, ¿de qué te lo voy a hacer? Está al pendiente, ya lo vas a descubrir. ¡Nos vemos! ¡Adiós!